Número 5. La cocina express es el accesorio de cocina perfecto para cocinar, asar a la parrilla y hacer barbacoas con deliciosa comida en total seguridad y con una tapa sólida y compacta. Una máquina que te permite preparar deliciosos platos. Tiene 800 W de potencia. Gracias a su innovador diseño y la función de plegado, sus alimentos estarán crujientes en el exterior y permanecerán jugosos en el interior. El express cooker es compacto y pequeño. Puedes guardarlo en posición vertical en tu armario, guardarlo en la encimera o guardarlo plano en un cajón. Comidas rápidas y fáciles en minutos. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. La parrilla eléctrica multifuncional de Bosch, ideal para preparar carne, pescado y verduras a la parrilla. La parrilla tiene una potencia de 1800 W que permite un rápido calentamiento para una rápida y uniforme cocción de cualquier comida. Diseñado con placas con placas de aluminio desmontables y una capa antiadherente que puedes lavar fácilmente incluso en el lavavajillas. Cocina cada alimento en su punto gracias al termostato de regulación continua. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Parrilla eléctrica con revestimiento de titanio Stone Loop, para hacer asados como sobre la piedra. El grill eléctrico tiene con 7 posiciones de cocción, planchas antiadherentes, extraíbles y lavables en lavavajillas. Tiene una potencia de 2000 W, mantiene constante la temperatura seleccionada para todos los diferentes tipos de alimentos y tiene 3 funciones de cocción, de Frost, Toast y Grill. Un producto excelente por su calidad y precio. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. La Showmaster de Klarstein es una parrilla de sobremesa que permite disfrutar de una barbacoa alrededor de la mesa. Con sus 1500 W de potencia y la cubierta de cristal alcanza temperaturas de hasta 250 grados centígrados. La superficie de la parrilla se divide en dos áreas. El área de la derecha es plana y adecuada para elaborar verduras, setas y marisco. El área de la izquierda dispone de ranuras especiales que permiten que la grasa sobrante se escurra, por lo cual es ideal para elaborar hamburguesas y bistecs. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. La parrilla Optigrill de Roventa, gracias a la tecnología, cocción automática con sensores, detecta inmediatamente el número de piezas colocadas en la parrilla y su grosor, regulando la temperatura y el tiempo de cocción de forma automática. Los seis programas automáticos de cocción disponibles en esta parrilla roventa son, hamburguesa, aves de corral, sándwich, salchicha, carne roja y pescado. Su gran bandeja recoge grasa garantiza el drenaje de las grasas de cocción para una cocina más saludable. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto.